Quiero las cosas pequeñas Sencillas y ciertas Que dejan huella al pasar Voy por la vida de frente Mirando a la gente Nada pretendo ocultar Soy de un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor ni peor Si no igual No importa tu idea No tengo edad Ni presumo de ser liberal Ni me gusta que hable Quien no puede hablar Ni que me juzgue el azar Entre lo de mi burguesa Mi sangre se queja Nadie la quiere escuchar Y aunque se diga otra cosa Es roja y no rosa Que es su color natural Soy de un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor ni peor Si no igual No importa su idea Voy más allá De la mano de mi soledad Compañero del viento que me ha de llevar Busco una tierra y un mar Busco una tierra y un mar De un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde no haya mejor ni peor Si no igual No importa su idea Soy de un lugar Soy de un lugar Donde el viento se calma al llegar Donde nadie es mejor ni peor Si no igual No importa su idea No importa su idea Pero no sea Y para metad Que no sea